Baby Fikfax Duérmete, niño. Oh, bebé, bebé, tranquila. No llores ya, ya. No pasa nada, pequeña. Tranquila, cariño, no pasa nada. Ese Alvin, le he dicho cientos de veces que la hora de la siesta es a las seis. Tan tranquilo en mi habitación. ¡Alvin! ¡Menuda fiesta! ¡Hola, mamá! La bebé tiene que dormir. Apaga la música y vete a la cama. Voy a apagarlo. Caramba. ¡Oh, tesoro! ¡Te has dormido! Bien, se han acabado los lloros. Alvin ya no va a hacer ningún ruido. Así estás bien. ¡Oh, cielos! ¿En serio, Alvin? ¡Eh, Alvin! ¡Que empiece la fiesta! Solo soy un bebé, pero soy de la vieja escuela. ¡Basta, chicos! ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Tu hermanita no se puede dormir. ¿Y este quién es, Alvin? Es Tom, mi amigo del parvulario. No puedes traer amigos tan tarde, Alvin. ¡A la cama! Y tú, vete a tu casa, Tom. ¡Oh, tesoro ya está! Alvin ya no hará ruido. Espera. ¿Qué es eso que se oye? ¡Alvin! ¡Apaga esa música! ¡Qué pasada! ¡Menudo ritmo! ¡Estoy bailando! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Te he dicho que apagarás la música y montas una fiesta? ¡Oh, oh! Tu hermanita intenta dormir. ¿Qué tienes que decir, Alvin? ¡Shh! Pues hemos pensado que podríamos divertirnos y eso hacemos. ¿Podrías unirte a la fiesta, mamá? ¡Hm! ¡Vamos, vamos, mamá! ¡Cuánto puedes bajar! ¡Cuánto puedes bajar! ¡Ponla otra vez, DJ! ¡Cómo mola esta fiesta! ¡Qué fiestón! ¡Gucutata! ¡Esta música sí que me va, mamá! ¡Ahora ya puedo dormirme por fin! ¡Hm! ¡Ah! ¡Hm!